Unos pocos años después, Gohan había logrado compaginar su entrenamiento y estudios, se había vuelto más fuerte. Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video aquí en Canal de Seras Noctv y esta vez con la historia de Gohan en Dragon Ball Z tras Super Sonic Warriors, donde lo dejamos y seguimos. Gohan había logrado compaginar entrenamiento y estudios, se había vuelto más fuerte, para los que no están en contexto, acabamos de derrotar a Cell, lamentablemente Goku murió, Picoro murió, creo que muchos murieron, no estoy seguro realmente, creo que estoy confundido de historia, si sobrevivieron, creo que no sobrevivieron, no sé si lo revivieron, pero bueno, seguimos dándole coñeja a la historia. No obstante, el periodo de paz no duró mucho, porque no duró mucho, apareció el mago, Babidi, que pretendía revivir a Majin Buu, Babidi, jajaja, ya casi es hora, la hora de Majin Buu, refuite. Me lo imagino así hablando, Babidi manipuló a Vegeta, ¿está Vegeta, está vivo? Manipuló a Vegeta aprovechándose de sus emociones malignas y le hizo destruir una ciudad tras otra. Ostras, Vegeta, ahhh, 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 ¿qué? Gohan, uuuh, Kaioshin, espera Gohan, no pelees con Vegeta, es una trampa, Gohan, pero debo hacerlo, tengo que detener toda esta destrucción. Ostras, pero qué pelea, Gohan contra, contra, contra este Vegeta, Majin Vegeta, ostras, esto es igual de épico que Goku contra Vegeta. Seguimos, 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 estamos cargando, estamos cargando concentración, estamos cargando aquí, y lanzamos un Kamehameha de golpe, un Kamehameha de golpe, y somos nivel 3, somos nivel 3, este, nadie nos va a hacer frente, nadie nos va a hacer frente, todos los vamos a derrotar de golpe. Mmm, o sea, cargamos, cargamos, lanzamos otro Kamehameha sobrecargado a Full HD 4K, el único Mega 2020 sin virus. Mira, pero mírese, mira, mira cómo baja, mira cómo baja, mira cómo baja, mira cómo baja, como el sueldo de Venezuela. Este, uy, ostros, 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 bueno, seguimos, seguimos aquí, un Kamehameha, un Kamehameha en toda la cara, eso no lo esquivas, eso no lo esquivas, eso no lo esquivas, eso no lo esquivas, eso ni yo sé cómo lo esquivas. Uy, qué golpe, qué golpe, qué golpe, qué golpe, qué golpe, pero, pero eso no es nada comparado con el Kamehameha que te vamos a aventar en toda la cara, en toda la, una cachetada, una cachetada, ¡toma! ¡He ganado! Para tu casa, para tu casa, ni porque tengas el Majin, ni porque seas más fuerte que mi padre. Durante la batalla, Vegeta recobró el control de sí mismo, pero era demasiado tarde, tal y como planeó Abidi, Majin Buu fue revivido por la energía de la batalla. Ostros, pero, pero madre mía, Buu, genial, genial, Gohan, ¿qué es esto? Vegeta, ¿qué debería? Yo he liberado a Majin Buu, me ocuparé de él, o sea, sigue la misma historia, solo varían unas cosas, sintiéndose responsable por revivir a Buu. Vegeta, noqueó de repente a Gohan y se fue a luchar con el monstruo. ¡Ostros! Escena 6, Poderes Ocultos, ¿y esto qué? Cuando se recuperó, Gohan no percibía la energía de Vegeta. Había sido derrotado por Majin Buu. Majin Buu comenzó a destruir todo lo que venía, incluso su antiguo amo, Babidi. Solo Gohan se interponía en su camino. Ostros, pero en serio que Picoro si muere de veras. Ostros, ¿por qué estás destruyendo el mundo? ¡No te perdonaré esto! ¡Majin Buu! ¿Eres un enemigo? ¡Sí, eres un enemigo! ¡Mueve! Me imagino también hablando así, no es que no tengo una vocería para él. ¡Ostros! Gohan contra Majin Buu. Por la salvación de la tierra, por la supremacía, por la gloria. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué música! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Qué música! ¡Came, come, come, come! ¡De golpe! ¡Uy, nos da la patada! ¡No, no nos da! ¡Uy, se lo conectamos en toda la cara! En toda la cara, en toda la cara y en toda la panza. No hay que preocuparnos, somos nivel 3 contra un nivel 1. ¡Esta se lo come! ¡Uy, se lo comió todo! Vamos a derrotarlo, vamos a derrotarlo lo más rápido posible, lo más rápido posible, porque no quiero que nos elimine. No quiero... Es que recupera vida. ¡No, recupera vida! Y es molesto. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Bueno, es que tampoco nos quita mucho daño, pero hay que preocuparnos por el del otro. ¿Es nivel 2? Bueno, esto es el 2. No es nivel 3, es lo bueno, es lo bueno. ¡Uy, un Kamehameha, un Kamehameha, un Kamehameha, un Kamehameha! ¡Uy, no, 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 no! Casi, 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 casi. Bien, seguimos, seguimos, seguimos. Un Kamehameha, otro Kamehameha. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Uy! Esto se lo cubre toda la cara, pero eso hubo como un retraso, como de medio año, ¿eh? Te tardaste el medio año en lanzar el Kamehameha, Gohan. Lo estuvieses pensando, diciendo, a ver si lo lanzo. A ver, lanzamos otro Kamehameha, otro Kamehameha. Y, a ver si, se lo conectamos bonito, se quedó estático, no se ve ni qué venía. A ver, otro Kamehameha, otro Kamehameha, otro, 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 otro en la cara, otro en la cara. Otro en la cara, pero qué, pero qué, chico, mira, 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 tú no eres rival para mí, tú no eres rival para mí, tú no eres rival para mí. Regresa a tu casa, regresa a tu casa, regresa a tu casa, mira, una patada, otra patada. ¡Uy! ¡Uy! Ahí va, otro golpe, otro golpe. Toma, toma, uy, olvídalo, olvídalo. ¡Uy, uy, 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 otra patada! ¡Toma! ¿Qué querés lanzar un Kamehameha? ¿Querés lanzar un Kamehameha? Pues nada, ¡finish! ¡Ganamos! No fue rival contra nosotros. Al fin de la batalla, parecía que Majin Buu había sido derrotado. Sin embargo... ¿Sin embargo qué? ¡Uy! Eso ha dolido un poco, jejeje. ¡No! ¿No qué, Majin Buu era invulnera... ¿Qué? ¿Era invulnerable? Podía regenerarse de cualquier daño que sufriese e incluso poder revivirse era reducido a polvo. ¡Madre mía, Willy! ¡Ya va, que este compa está rotísimo! ¡Buu! ¡Me estás estorbando! ¡Desaparece! ¡Ko! ¡Madre mía, que lo acaba de fulminar! ¡Que lo fulmina! ¡Ah! ¡Que lo fulmina! Majin Buu se preparó para acertar el golpe final. Unas pocas horas después... Gohan... ¿De dónde estoy? Kaioshin, ahora estás en mi mundo, Gohan. Gohan, salvado por Kaioshin, comenzó a entrenar para derrotar a Majin Buu. ¡Madre mía, Willy! ¡Que lo han salvado! Tras superar todas las expectativas, Gohan despertó su auténtico poder. Durante este tiempo alcanzó un ultra instinto. Nada no es cierto. ¿Majin Buu estaba cambiando en la tierra? Por desgracia, debido a la intervención de unos canallas, Buu y Buu malignos se separan. Buu, ahora pura maldad, comenzó a esparcir la destrucción en la tierra. Madre mía, que luego no me acuerdo cómo va la historia y me confundo. Escena 7, poderes ocultos. Seguimos, seguimos, seguimos. Mientras Gohan se reunió con su padre, Goku. ¿Cuánto has crecido, Gohan? Casi no te reconozco. Pero, pero en serio, casi no lo reconoces, en serio. Seguimos, seguimos, Gohan. ¡Padre! Está vivo, Goku, está vivo. No lo puedo creer. He podido sentir tu poder desde el cielo. Estoy impresionado. Ah, bueno, está muerto, olvídelo. Goku usó la transmisión instant... ¿Cuál? Usó la transmisión instantánea para reunirse con su hijo, Gohan. Goku, se lo dejo a Majin Buu, porque lo he estado viendo desde el cielo la situación. Se ha vuelto catastrófica. Gohan, padre, antes de que me vaya a combatir con Buu, ¿podrías entrenarme un poco? Goku, de acuerdo, así me mostrarás lo mucho que ha aumentado tu poder. Genial, genial, vamos a entrenar, vamos a entrenar con Goku, pensé que habías muerto. Bueno, me entienden, pensé que ya no existía en estas cosas. Seguimos, seguimos, peleamos contra Goku. ¡Lanzamos un Kamehameha! Pero mira ese lagazo, pero mira ese lagazo. Nunca nos hacemos daño, nos hacemos daño. ¿Estás burlando de mí? ¿Estás burlando de mí? A ver, un Kamehameha, un Kamehameha en toda la cara, en toda la cara. Ahí está. ¡Uy! Pero mira qué golpe. Pero mira que lo mandamos para el lobby, que lo mandamos para el lobby, que lo mandamos para el lobby. ¡Toma! ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías darme una cachitana? ¡Toma, papá! ¿O otro tiempo estuviste muerto y no me ayudaste? No me ayudaste ni siempre se estuviste traer. Tuve que vendarme una petada contra un tipo de la otra cuadra, que nos querían robar la comida ese día. Y Gotenks no te ha visto desde ese tiempo. Mira ahí te va una cachitada, una cachitada, una patada. Porque ya me ayudaste. Un Kamehameha, espero lo conecto. ¡Uy! Lo conecto. Solito, solito se mato. Solito se mato. Debiste haber ido para otro lado, Goku. Toma, 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 una patada. ¡Uy! Olvídalo, 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 olvídalo. ¡Uy! No, no, no. Toma. Una cachitada porque ya me hiciste enojar, ya me hiciste enojar. No me estás entrenando nada. Nada más estamos peleando. Este, seguimos, ¿eh? Seguimos con esta batalla. ¡Eh, eh, eh, eh! Seguimos. Una patadita, una patadita. Toma. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué coñeja! Pero, pero... Pero que volver me lo acabo de llevar. Toma, toma. ¡Uy! Pero ni eso lo esquivo. Eso lo esquivo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Un Kamehameha! ¡Que me acaba de volar! ¡Que me acaba de quitar hasta los piojos! ¡Un Kamehameha! ¡No! Es que este lo esquiva. Este lo esquiva bien fácil. ¡Un Kamehameha! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No, no, no! Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Otro Kamehameha. Otro Kamehameha. Tienes que sentarlo. Y te cubres, y te cubres, y te cubres, y te cubres. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡No! Esto no, esto no puede ser posible. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gokú! ¡Gohan! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Nos eliminó! ¡Nos acaba de eliminar! Bueno, por algo es Goku, ¿eh? Goku le gana. Goku no va a ser rival para nosotros. ¡Un Kamehameha! ¡Un Kamehameha! ¡Un Kamehameha! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Que se lo comen toda la cara! ¡Que se lo comen toda la cara! ¡Mira, mira! ¡Otro Kamehameha! ¡Otro Kamehameha! ¡Otro Kamehameha! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que no eres rival para mí! ¡Que no eres rival para mí! ¡Mira! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te cubres? A ver, seguimos, seguimos, seguimos combatiendo. ¡Uy! ¡Mira, pero, pero, mira! ¡Se cachet... ¡Uy, ya lo va! Había festejado muy rápido esa cachetada. ¡Se golpe, se golpe! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver, unas pataditas, unas pataditas, unas pataditas. Unas pataditas, unas pataditas, unas pataditas, unas pataditas. ¡Una cachetada! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué... ¡No, no, 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 no! ¿Que nos quiere hacer un... ¿Con los que vamos con Kamehameha? ¡Ahí está! ¡Kamehameha! ¡Tú! ¡Uy! ¡Olvídalo, olvídalo! Que no hicimos nada. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, estros! ¿Pero qué? Se acaba tratando de hacer algo con los, este... Con los controles, pero parece que no funcionó. No funcionó, no funcionó. A ver, ¿estos, esos para qué son? Ah, se va a mover. Se va a mover. Ah, es para arriba y por abajo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Estoy haciendo mis experimentos ahorita mientras... Mientras estamos en la pelea. No puede... No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. A ver, a ver, lanzamos un Kamehameha. Un Kamehameha, un Kamehameha. Te lo comes, que lo comes en toda la cara. Te lo comes en toda la cara, en toda la cara, en toda la cara. ¡Uy, ostros! Seguimos, 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 seguimos. ¡Uy! Que un Kamehameha, que te lo comes en toda la cara. Que no eres rival para mí. Que no eres rival para mí. ¡Otro Kamehameha! ¡Otro! ¡Otro, pero que ya te vamos a eliminar! Ya, eso es para lobby, eso es para tu casa, para tu casa. Te cubres, ni aunque te cubras, está haciéndolo inevitable para no morir. No, 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 no. ¡Vamos a un Kamehameha, un Kamehameha, otro Kamehameha! ¡Uy! Pero, madre mía, Willy, pero que este es invencible, chicos. ¡Es Goku! ¡Uy! Toma, toma, en toda la mollera, en toda la mollera, en toda la cara, su amiga. ¡Mira, toma, 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 toma. ¡Uy, uy, 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 uy! Toma, otro, otro, otro. No, 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 no. Que se me da lo que el compuso y se puede transportar y yo no. A ver, a ver, nos alejamos un poquito. Un Kamehameha, un Kamehameha. Eso lo va a esquivar, eso lo... Pero, ¿por qué no lo esquiva? Me lleva a la contraria, todo lo que digo me quiere llevar a la contraria. ¡Finish! Le ganamos a Goku. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? Goku, has mejorado, Gohan. Me alegro mucho. Padre, gracias. Dado que hoy, que estoy muerto y no puedo volver al mundo de los vivos. Buena suerte, Gohan. Vas a vencer a Boo. Genial, de acuerdo. Vamos con la actitud. Vamos con todo. Escena 8, la batalla final. ¿Qué es lo que sigue? Tras completar su preparación, Gohan volvió a pisar el firme suelo de la tierra. ¡Chan, chan, chan! Boo. No sé, ni se inmuta. Majin Boo, ese es el fin de tus... Sabía que eras tú. ¡Órales qué! Estaba percibiendo un gran poder desde un lugar muy lejano. No pude mostrar piedad con algo así. ¿Estás listo? Escucha bien. Yo lo estoy. No voy a tener piedad de ti. Nunca, 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 nunca tendré piedad de ti. Te lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es matarte. Te lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hubiera dicho que me hubiera matado. La batalla final. La batalla final. Lo logramos. Lo vamos a lograr. Lo vamos a conseguir. ¿Creen que lo consigamos? No creo. Yo me siento muy escéptico. Es nivel 3. Son dos nivel 3. Madre mía. Nivel 3. Contra nivel 3. Chance. ¡Go! ¿Por qué dije chance? Lanzamos un Kamehameha y le quitamos muchísima vida. Bueno, ni tanta. Uy, pero... Mira, mira, mira. Otro Kamehameha. Otro Kamehameha. Toma. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para poder eliminarlo. No, no, no. Lanza el Kamehameha. Tonto lanza. Ahí está. Ahí está. Solo Kamehameha. No. ¿Cómo esquivó eso? Es increíblemente rápido. Es increíblemente rápido para... Para hacer los ataques. Y bueno. Ahí está otro Kamehameha. Otro Kamehameha. Otro Kamehameha. Que te lo jomes en toda la cara, chaval. Que no. Es el rival para mí. Ya hemos lidiado contigo en otras situaciones. ¿Verdad, chicos? Bien. Seguimos otro Kamehameha. Pero se lo puedo... Es que no puedo hacer carne porque si me acerco. Esto me va a fulminar. Esto me va a fulminar. A golpes. A pura patada. No, 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 no. A pura patada. Toma. Una cachetada. Bueno, no. Una cachetada. O una bola de alentía. Pero... Ah, estoy bien nervioso. Estoy bien nervioso. No quiero que me elimine. No quiero que me elimine. No quiero que me elimine. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Me elimino. Me elimino. Me desmayó. Me desmayó. A ver, lanzamos otro Kameha. Otro Kameha. No, no. Vamos a lanzar nada. No, no. Vamos a lanzar. Olvídalo. Si lanzamos algo. Si lanzamos algo. Si lanzamos algo. Si lanzamos algo. Ahí está. Un Kamehameha. Un Kamehameha. Te lo vas a comer en toda la cara. En toda la... Uy, no. ¿Qué lo esquiva? ¿Pero qué lo esquivas? ¿Por qué lo esquivas? acercó para su muerte. Un kamehameha, otro kamehameha. ¿O está otro? No, este sí lo esquivo. Este lo esquivo yendo de aquí a Toluca. Otro kamehameha, otro kamehameha. Esta no lo esquivas. Esto de coña lo esquivas. Uy, pero ¿cómo lo esquivas? ¿Cómo lo te cubres? Toma, toma otro. ¿Un kamehameha? Uy, es que está muy abajo. No creo que le ve. No, estaba muy abajo. Estaba de exageradamente abajo. Un kamehameha. Otra vez que se mueve. Y estoy harto. ¿Por qué? ¿Por qué esquivas? ¿Por qué esquivas? ¿Por qué esquivas? Otro, otro, otro. Unas pataditas, unas pataditas. Unos golpes, unos golpes, unos golpes. Unas cachetas, unas cachetas, unas cachetas. No, 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 no. Tenemos que hacer unos combos súper especiales. Tenemos un no-ostro. Pensamos un kamehameha súper recargado. Tenemos que eliminarlo, tenemos que eliminarlo. Es que ando furioso, ando furioso, ando furioso. Y ahorita quiero eliminarte lo más rápido posible. No, 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 no. Toma, 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 toma. ¿Lo esquivamos? Uy, no lo esquivamos. Uy, pero qué golpe. Pero qué golpe, chicos. Pero qué golpe me acabo de llevar. Que me... Que vamos a destruir la tierra, eh. Vamos a destruir la tierra. Uy, otra vez, otra vez, otro golpe. Otro golpe, otro golpe. Pero fuerte. A contra de... Otro, otro kamehameha, otro kamehameha. Ahí está. Uy, hubiera utilizado el glitché si no hubiera... El glitch. El glitché. El glitch. Y si lo hubiera eliminado otro kamehameha. Se lo come, se lo come. No se lo come. No se lo come. Es que es más difícil aquí en este... Con control que usando el celular. El celular es muchísimo más fácil porque puedes controlar todo. No. Uy, bueno, nos queda último. Otro gohan, otro gohan, otro gohan. Tú puedes, gohan, tú puedes. Un kamehameha. Se lo come en toda la cara, en toda la cara. Esto, esto. Se lo comió. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo la manera que es posible. Toma, 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 toma. Toma. Otro, otro, otro. Uy, no tenía cargado. Para el cambio baja. Ahí está, ahí está. Eso no te cubre. Eso no te cubre. Ahí está. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí. Ahí está. Nos cubrimos. No nos hace nada, no nos hace nada. A ver, a ver. Vamos a burlar. Vamos a burlar. Uy, no olvídalo, olvídalo. No me burlo, no me burlo, no me burlo. Perdóname, 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 no. Ahí está, otro Kamehameha. Uy, te lo comí, se lo comí, se lo comí. Tiene poca vida, tiene poca vida, tiene poca vida, tiene poca vida. Otro Kamehameha, pero recargado, pero ¿por qué te cubres? Bueno, ya. Me voy a dejar el chiste de cubrirme. Seguimos, 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 seguimos. Y unas pasadas. Pero que agarre. Ni yo lo voy a venir, ni yo lo voy a venir. ¿Quiere la salud Kamehameha? ¿No me lo ha concentrado? No. Desde abajo. No, 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 no. No, que me lo conecta. Y yo me lo he estado cubriendo. Otra vez. Otra vez, otro ataque, otro ataque. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me hiciste nada, no me hiciste nada. Toma, otra cachitada para que te calmes, ¿eh? Para que te calmes, ¿eh? Porque aquí el armen soy yo. Aquí el armen soy yo. Mira, otro Kamehameha, otra, toda la cara. Ese sí se lo come, se lo come. No, no se lo comió. A ver, carga energía, carga energía. Otro Kamehameha. Esto sí se lo come, se lo come, se lo come. No se lo comió, ¿pero cómo? ¿Cómo es imposible? Toma. Otro, otro. Las tabletas de energía, las tabletas de energía. Aunque sean poquitos, nos ayudan para quitarle vida. A este hay que aprovechar todo el máximo que se pueda para... Toma, toma. Uy, uy. Toma, toma. Otra cachitada. Ahí está. Otro vuelve, otro vuelve. Estoy presionando como loco el control para que esto falle súper rápido, súper bien. De otra vez. Uy, no, 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 no. Uy, otra vez. Unas cachitas, unas cachitas. Toma, toma, toma. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Toma, toma. Un kamia, un kamia, un kamia, un kamia. Estoy quieto, estoy quieto. ¡Uh, uh, uh! Un kamia. Eliminadísimo. Eliminadísimo. ¡He ganado! Finish. Gohan ha derrotado a la mayor amenaza de este momento. A Cell Bueno, Cell también era una amenaza Kogabu Para vencerte debo destruirte totalmente Para que no puedas vivir No quiero tener que matar a nadie Pero eres pernicioso para este mundo Si te dejo vivir, morirá más gente inocente Ya no voy a dudar más Lo siento por ti Pero vas a tener que ser completamente destruido ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Un Kamekameha? No, no quiero ¡Eso no me gusta! ¿Dice el ja? ¿Dice el ja? ¡Ah! Yo lo agrego Así lo dice Que si lo dice, chaval Le hace como brasileño Bu fue destruido por la onda Kame Kame Ha de Goha Y la paz vivió Lo he logrado, padre Esa frase queda de más La amenaza de Bu desapareció Y la paz volvió a reinar en este mundo Kaioshin, gracias Gohan Ha salvado el universo De nada, de nada, de nada Además, págame Todos los que habían muerto fueron resucitados Gracias a las esferas del dragón No voy a decir cómo viene esa No obstante, restaurar el planeta a su forma original Llevará un tiempo Siguiendo con sus estudios Gohan se convirtió en un estudiante Ayudó en la reconstrucción de la tierra Y se esforzó para hacer de utilidad a la gente Pero bien, historia original de Akira Toriyama Y aquí lo tienen chicos Acabando con el modo historia de Gohan Y bueno Ha sido un poco corta No como el estudio de Goku Que era un poco más larga Pero ustedes lo tienen Ahí está Y nos vemos en el próximo video chicos Si les gustó este video No olviden darle like Comentar, suscribirse Darle like Y activar la campanita Compartirlo con los amigos Nos vemos en la próxima chicos Cuiden el planeta Bye 300 puntos Anotados Y el logo de regreso Ahora sí, chao Bye Adiós, adiós Que tengo cosas que hacer Adiós There's a distance between eyes It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons Adiós Adiós Adiós